¡Suscríbete! Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que en el pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Que con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Oh no Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me asomales y eso en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo convierte en ese suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Que con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Gracias por ver el video Gracias por ver el video